Bienvenido al tercer entrenamiento. Esta vez nos enfocaremos en el estilo de mariposa. Recuerda que puedes descargar el pdf de este entrenamiento en el enlace de la descripción. Comencemos con algunos círculos de brazos para calentar los hombros. Hagamos 2 cincuenta suave de crawl para calentar. Ahora de espaldas, hagamos 4 veinticincos de patada crawl seguidos de 4 veinticincos de patada de delfín, también en la espalda. Luego, 2 cincuentas de estilo libre, seguidos de 2 veinticincos de mariposa con un brazo para comenzar a sentir el estilo. Y para finalizar el calentamiento, haz 2 cincuentas de espalda. En el primer set, nos enfocaremos en la patada de mariposa. Hagamos esta serie 3 veces. Consiste de 4 veinticincos de patada de mariposa, pero cambiando de lado cada veinticinco. Por ejemplo, los primeros veinticinco en la espalda, el segundo en el lado izquierdo y el tercero en nuestro estómago, y al final en el otro lado. Después hagamos cincuenta mariposa técnica, veinticinco con un brazo y veinticinco con el otro. Luego, haz un cincuenta con el ejercicio uno uno completo, es decir, haz una brazada con un brazo, luego con la otra, y una o dos brazadas completas. Después de que terminemos de repetir esa serie 3 veces, podemos pasar a la serie principal. Ahora que tus músculos del tronco, brazos y piernas están calientes, comencemos con mariposa completa. Esta serie consiste de 4 veinticincos de mariposa, descansando 30 segundos después de cada veinticinco. Luego, dos cincuenta relajado de crawl y descansando 20 segundos. Luego, haz un cincuenta mariposa a ritmo medio, no demasiado rápido, pero no demasiado lento, solo controlado. Después, haz dos cincuenta de patada, el estilo de tu elección. Termina la serie haciendo 4 veinticincos de mariposa rápido. Concéntrate en la velocidad, en hacer buenos quiebres y en jalar agua adecuadamente. Para el afloje, haz tres veinticinco suaves, uno de espalda, uno de pecho y uno de estilo crawl. Luego, veinticinco de patada suave. Finalmente, haz cien crawl suave para terminar. Si quieres hacer extra, te recomiendo hacer el alfabeto de abdomen. Marca con tus pies cada letra del abecedario. Mantén tu espalda baja, tocando el piso. Recuerda estirar al final. Si necesitas una gorra de natación, visita skillswimming.com. Ahí tenemos diferentes diseños. Enviamos a todo el mundo. Gracias por ver, hasta la próxima, nada rápido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!